¿Serás claqué o algo? Ay, sí. ¿Claqué? ¡Claqueta! No, claqueta, claquelo, eh. ¡Hola, panis! Hablo un poco de ti, hablo un poco de ti y... Estamos aquí para probar los dulces de Munchpak. Son dulces internacionales y vamos a ver lo que nos toca. Aquí se supone que es un poco variadito, japonés, americano y de todo. Me acompaña Berta, aquí a este lado. Hola. Por favor, pasad por su canal, que ya veréis que tiene de todo. Absolutamente de todo. Y también a Jordi, que también os invito a pasaros por su canal. Sobre todo si estáis empezando en el mundo de YouTube. Os irá súper bien. Si os interesa comprar esta caja, si os gusta y tal, os dejaré un código de descuento también en la caja de descripción para que os haga un poquito más barato. ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Venga, a comer! Y vamos a empezar con brownies de chocolate marca Adicto de Oro. Esto tiene pinta de ser de Estados Unidos, ¿no? Pero yo... Bueno, Nina estará por aquí dando vueltas. Es normal, hay comida. Podemos alta. Es lo que hay. Es que me pongo suerte y yo saco todo y saco todo. Es que es esto, es que está bonito. ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Socolates! Para ti no hay. Ni lo cuela. Los perros me colocan el hecho para el arte y que se quedan cienes. ¡Ya! ¡Ya! ¡Echo! ¡No! ¡No, no, no! Te voy a probar. ¿Qué te ha ocurrido traer nada de agua? ¿No he traído agua? ¿Para que nos mueramos? ¿No he traído servilletas? ¡No he traído nada! Está muy bueno. Está. Está por dentro. ¡Me veo! ¡Ya! 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 ¡Hazlo aquí! ¡Tarrenpú! ¡Tarrenpú! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Ahora voy a traer un servilleta. ¡Por favor! Pues ahora vamos a probar un collón para cada uno. De crema, además. No, no sé lo que es. Siempre lo he visto, me he leído, pero nunca lo he visto. Son como... ¿Cómo se llama esto? Que alguien me diga el nombre de esto. Eh... ¿Las nebulas estas? ¡Claro! ¡Claro! ¡No! Es como... Esto que es... ¿Qué no se quita? Barquillos, ¿no? Barquillos. Sí, como barquillos. Es como barquillos relleno de crema. Sí, sí. Es como huele. Es como huele. Está huele. Está huele. Está huele. Toma, Nina. Pati. Son como... Son como tubitos. De crema, por decir. Sí, sí, pero que me... Tienen un sabor... Es que me suena de sabor. Pero no sé... No sé decir para qué. Ah, hojaldre con crema dentro. Pero hojaldre... Nos vamos a escuchar nada. Unhab어도 ves unas. No es unha... Pero to.... Galletas. A baditas. ¡Galletita! Del martillo. Siempre tienen lositos dibujados las galletas. Sí, está ves tan capo. Se nota un montón cuando algo,... Ayyyy ellas moran! Es que aoria... Ah, esto puedes, lo puedes. Es que ya tengo las marpeadas. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No tiene que quedar mal a mi Siempre tengo alguien abriendo Ahí está Igual que Mel, todo el mundo haciendo me quedas mal Es que ya está abierto Son barquillitos Ay que poco pesa ¿Puedes comer de estas? Es que no se que lleva Cometelo y mira a ver que es Café Bourbon Bourbon Petit Waffer Brown Sugar Soy Binkinaco Ah, claro, claro ¿Está bueno o no? Sí, está bueno Ay, sí Bueno, estos son Boi Baguan Cornic De lechón De lechón manok Sabor lechón manok No me lo estoy inventando Sí, es como un pollo Nadie vegetariano, ¿no? Por aquí Esta tampoco Otra de las que he puesto a abrir Cago en la leche, tío Sí, a ti Ahora yo no puedo entrar Ahora, es que está redoradito No estaba ni película Espera, espera Arájala Arájala A las malas hermanas No, pero es que... Toma Es que yo no puedo abrirlo Está muy duro Sí Pero no dice de aquí Tía, 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 tía Tía, 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 tía Como no vas a poder abrirlo No voy a poder No voy a poder Ohhhh Son Kikos Son Kikos ¿De lechón? Está bueno Ay, me empieza a picar No sé ahora ¿No? ¿Y por qué a mí me pica? No, pero lo que es picar, picar no Pero tiene... Es muy, muy suave, muy ligero Voy a comer el wasabi Espera, Martina Toma Y ya ¡Uy, me ha llegado al suelo! Tiene la punturilla ahí ¿Lo ha cogido? Sí, lo ha cogido Pica un poco ¿Ves? Un poco Un poquito Bueno, está bueno Llechón, tío Lechón al ajo Esto es un ajo Esto es una cabeza de ajo Claro Ajo Este es el ajo Ajo y lechón Ahora me pica mucho ¿Ves? A todo lo devuelve Venga, ya ahora tenemos sabor Canva Canva sabor Van... Va... Va... Van... Con lima y limón, no? ¿Estás limón? Lima y... Esto se intuye Es como cebolla, ¿no? ¿No? No sé Otra vez, tío Con la caja de pudo Esto huele a limón Pero a saco A mí me huele a dulz ¿Algun? ¿A dulz? Me duele a matar lena o algo así. ¿Qué es esto? Se sabe a limón, echado a limón y pica, y pica un pollo. No se sepa limón, sabe, la salsa esta con un poquito de limón. Me pica el agua. Salsa de gamba. Necesito agua. Que se muere. Que le da un palo a tus. Bueno, aquí grabamos la muerte en directo. Dios, pica demasiado. A ver, las chuches estas, que ponen Shour Power Shorts. Shorts. Hay los cuatro colores. Es como un tutti frutti este. ¿Y ese? De mono. No, no se. Tiene una diferencia, o sea, no tiene sabor. Ese sabor dulce a chuchelli. Me estoy chupando las bocas. Cada uno es el mismo. Es fresa. Yo quiero un. Mira bebé. Es una cosa super rara, que hasta el envoltorio parece maldito o algo así. La cara es esta. Esta cara parece la del celda, esta de la luna. ¡Es verdad! Espera, espera, espera! ¡Espera! 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 ¡Hazgan caramelos! Sí ¿O caramelos o bombones? ¡Oh, qué puya! ¿Cómo sabéis poner olor? ¡No puedo sacarlo! ¡Está pegado! ¡Uh! ¡Está muy pegado, eh! Yo he podido, he podido al final Sí, yo he podido al final Yo he podido al final Ya que lo saquéis me da tiempo de una review de 3 horas Sí, sí, sí Lleva jengibre y pica al rato O sea, al principio será ¡Oh, qué dulce! ¡Qué bueno! Y luego os vais a quedar adentro ¡Ah, está buena! ¡Ahora está buena! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡El tocadito que le he dado está bueno! ¡No! ¿Cómo salió el puesto? ¡Sí! ¿Es posible la pico así? ¡Eso se me cae! ¡Eso se me va a presionar la parla! ¡Eso se me cae! Lo va sacando como lo que ha hecho ¡Mira, pero sale! ¡Mira, pero sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Y en el siguiente capítulo! ¡Me lo estoy acabando ya, eh! ¡Mmm! ¿Qué? ¡No tengo picado! ¡No! ¡Está bueno, está bueno! ¡Vale! ¡El reto a su canal será abrir tres de esos! ¡Vale! ¡Este pinta más bonito! ¡Caramelos de fresa con cubierta de fresa! ¡Un trozo de fresa o algo así! ¡Mucha fresa! ¡Mucha fresa! ¡Mucha fresa! ¡Fresa es buena! ¡La fresa es fantástica! ¡Mientras que no pique puedes! ¡A probadlo! ¡Ay, que lo hacía rato! ¡Me han metido en la boca! Tú dices ahora que un pecho lo de antes, ¿no? ¡Está rico! Es fresa, pero no es muy fuerte. ¿Caramelitos? ¿Caramelitos? ¿O chicles? No sé. De manzana, fresa y uva. ¿Es fresible? ¡Mmm! ¡No! ¡Es como lo de antes! Es... ¿Sí? Es un caramelo blando. ¡Sí! El que gusta no sabe a uva. ¿No? No sabe a cosa rara. El de fresa... ¡Mmm! Parece que le hayan puesto alcohol. O el de manzana a la vera. ¡No sé! ¡No! Lo he de probar. Es la uva japonesa. ¡Ah! Las cosas de uva saben y huele así. ¿Así? Sí. Es como agua alcoholizada. Es como mosto casi. A sorprender este... Uva borracha. ¡Eh! Este Pokémon tan gracioso... Me está hipoponando. Sí, se parte. Nos presenta una chuche de gaseosa, parece. Pero no sé qué es. Quizá las chicles... Quizá pueda abrirlo. Quizá no. No se sabe. ¿De verdad? ¡Ah! No, no puedo. A ver. ¡Oh! ¡Madre mía! Son pastillas. Toma tu pastilla de hoy. Para que no te vuelvas loco, eh. Yo no. ¡Eh! Tú ya estás muy loca para que no te... Toma pastillita. Con un vasito de agua. Huele. 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 Huele a la pastilla chucha. Huele. No, huele a farmacia. Huele a farmacia. Huele a farmacia. ¿Que huele a farmacia? Es una pastilla. Huele, huele. No. O sea, ya. Sí. Es que ya no distingo. Es como una pastilla para el dolor de cabeza. Pero no te queda pijama. ¿Qué? Muere. Muere un poquito. Adiós. Son como las pulseras estas de pastillitas. Igual. A ver quién sabe qué Pokémon es este. Este que se está descojonando en la bolsa. Si no lo sabéis me empagro. Nos quedan dos cosas. ¿Por cuál empezamos? ¿Esta? ¿Cómo está? Esta. Pues... Refresco de cola. ¿Sí? Refresco de cola. Tiene pinta, sí. Este sin tiquito. Las cosas. Están pinta. Están pinta. No, no. No, no. ¿No te gusta? No. Ya ha de. ¿Qué? Un agosto Me falta el tronco Un chaval, que sí sabe mucho Me ha subido por la nariz Sabe mucho agua ¿Pues es un chisque o un caramelo? Me está deshaciendo en la boca Parece esto como una efervescente Es que... Esto es un caramelo Me va deshaciendo Hombre, deja mucho sabor el rango Sí, mucho A mí ya se me ha quedado aquí Huele desde aquí, tío Es demasiado fuerte esto Es muy fuerte Es muy fuerte Y este pues Pinta lo mismo Pero paseosa, porque yo tengo muy mala experiencia Con las gaseosas No Es muy raro No, son caramelo Caramelos, serán... Sigles Tienen como recubiertos de... Esta no huele De azúcar o algo así Po, 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 po... Po, 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 po Po, 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 po Te... te hace... Te... te... te hace burbujitos la boca ¡Ohhh! Oooooooo ¡Que te lo metes ahí al lado! O sea, ponte aquí Yo pero... Aaaaaaaaaaaaaaa No, no, no! Póntelo aquí, póntelo aquí! Pero si, si, te da la sensación de irse inflando ¿De acuerdo? Como, tomase una... Un refresco para los astronautas Te estocé Ya te lo escudo todo No, pero te sueltan mucho como el gas Como si estuvieras tomando un refresco o algo Ejjajaja, para mí no! Gracias Ya está todo ¡Gyrrr! ¡Ladra! 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 Levita ¿Ya? Caladita, eh ¡No! ¡Eh! Mina Ya ¡Oh! Pues... Has movido la escena de la cámara Bestia Bestia parda Eso Espero que os haya gustado el vídeo Y nada, cualquier cosa, ya sabéis que estoy por aquí Cualquier duda, echad un vistazo A sus canales, por favor Y bueno, hay que compartir su vídeo, darle like Pásalo por las redes sociales, suscribiros Si os ha gustado, queréis más vídeos Suscribiros a su canal Por el comentario de que coma Que hagan Que cosas os han gustado la caja, cuáles os han dado más curiosidad Que cosas os han gustado a lo que puedo probar Cuáles saldéis De la cámara y diríais Para mí, los bro unis eso Bueno, ya se nota Cuáles me ha gustado a mí Pues eso, espero que os haya gustado mucho y ya nos vemos en otro vídeo Un besito polis Bye bye